Música Al lado de tu ventana, a jugar al viejo fin Música 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 Para ti miraba, no sé qué sentía yo Cada vez que sonreía, temblaba mi corazón Ahí más ahí, más ahí, no sé qué sentía yo Ahí más ahí, más ahí, temblaba mi corazón Cuando estás mostrando, me dice, me hace la gana de reír Que yo te llevo, que yo no la vida, no sé qué sentía Ahí más ahí, más ahí, más ahí, temblaba mi corazón Ahí más ahí, más ahí, más ahí, no sé qué sentía yo Música Ahí más ahí, más ahí, más ahí, no sé qué sentía yo Ahí más ahí, más ahí, tengo para ti un amor Ahí más ahí, más ahí, temblaba mi corazón Ahí más ahí, más aliás, temblaba mi corazón Ahí más ahí, me hace la gana, y en mi corazón